¿Es bueno? ¿Me escuchan ahí? Oye, casi no me escucho, ¿ok? ¿Me escuchan ahí, no? Sí, amén. Sí, para ver. ¿Me escuchan? ¿Cómo? ¿Me escuchan? ¿Qué hora mejor un poco? Me placer estar aquí con ustedes. ¿Saben qué? Gracias a Jesucristo que nos une. El centro aquí es Jesús de Nazaret. Usted y yo somos hermanos, ¿ok? Amén. Aquí no hay diferencia de que uno que sale por allá, por acá, nada de eso, nada. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén, ¿ah? Amén. Aleluya. Ese es bonito. Y sobre todo es que uno va, donde uno va, encuentra hermanos. Entonces, ¿usted cree que viaje, si va a una iglesia, si va y encuentra un cristiano, ese es hermano de usted. Usted no se siente bien en casa. Sinceramente, yo me siento en casa, ¿sabes? Me he sentido en casa. Aleluya. Dios. Cristo vive. Santo es Dios. Vamos a orar antes, ¿ok? Ya sé que oramos, vamos a orar de nuevo para ver. Padre, aquí estamos una vez más. Alabado eres tú, Dios mío. Santo eres tú, que por tu misericordia, por tu gracia, nos inviertas a Jesucristo, que a través de él, de la muerte y resurrección, te hizo él. Nos acercamos a tu presencia confiadamente. Nuestros pecados han sido borrados, perdonados, maldiciones fueron quitadas, iniquidades fueron quitadas, Señor, tenemos otro nombre escrito en el libro de la vida, Dios mío. Gracias por el gran regalo que nos dices. Gracias, Jesucristo. Eres digno, recito la honra y la gloria. Te lavamos a ti, Dios, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, sino a través de ti. Tú eres el centro de nuestra vida, Jesús de Nazaret. Santo, bendito eres, Dios mío, por tu gran amor, Señor. Y nos has redimido, nos has justificado. Éramos culpables, merecemos un castigo, pero tú te colocaste en nuestro lugar y todo el castigo cayó sobre ti. Y por esa acto, Dios mío, ahora somos nosotros, somos libres. Gracias, Jesucristo. Gracias, mi rey. Espíritu Santo de Dios, sé que estás acá, como siempre, toma control del lugar aquí, tú en el que vas a decir la palabra, tú en el que vas a decir que tú puedes necesitar de lo que vas a hacer aquí, Señor. Yo me voy a la cruz, Señor, para que tú puedas manifestarte confiadamente a tu pueblo, a mis hermanos, Señor. Me cubro con tu sangre, Rey, me pongo la armadura de Dios. Señor, y seguimos nos volcamos vueltas aquí en este lugar, de hecho, de habernos vueltas. Yo en el nombre de Jesús te ordeno que no se metan aquí en esta predicación ni con mis hermanos. En el nombre de Jesús, los atos, los atos, los atos, en el nombre de Jesús Cristo. Nos cubrimos con la sangre de Jesús. A ti la gloria tiene entre ti, Jesús. Amén. Ya, amén. Ok, puedes sentarse la mano. Ok. Buenas las alabanzas, ¿no? Ok. Yo me voy a presentar una pequeña presentación aquí para los que no me conocen. De hecho, la mayoría no me conocen. Porque la venida de aquí fue algo como... Mi venida de aquí no ha sido, digamos... No.